Ya se fue Y sé que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto que hasta siento Muchas ganas de llorar Ya se fue Me duele tanto el saber Que un día la tuve Y ahora se va Porque lo sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor en soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya No volverá Y solo Dios sabe Todo el daño que te hice Y es Paco Rodríguez Ya se fue Y en mi pecho Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Y en mi pecho hay un vacío Y ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño que le hice ya No volverá